Chicardos, bienvenidos a otro vídeo, hoy va a traer momacos, momos, diego, memes 24-7 ¿Cuándo me río? ¿Ahora? ¿Ahora me tengo que reír? Porque últimamente pues lo estáis apoyando muchísimo en los pods de comunidad Y digo, voy de hacer vídeos de memes, pero han salido cositas de la temporada 12 Y digo, bueno, pues mira, vamos a hacer cositas de la temporada 12 Y eso vamos a ver en el vídeo de hoy, la mayoría son especulaciones Evidentemente no hay todavía nada confirmado, aunque ya sabéis cómo van los tiros Porque van a Black Ops Cold War, y nunca mejor dicho Así que bueno, si queréis memes para mañana, ya sabéis, reventad ese botón de likes Que quiero que os superéis, quiero que os superéis Muy buenas gente, soy Bron, para variar y bienvenidos a otro vídeo más de Call of Duty Mobile En el casito de hoy vamos a ver cómo hemos dicho muchas cosas que se vendrán en la temporada 12 Que como ya he dicho, puede que estén confirmadas o puede que no Son especulaciones a fin y al cabo Y sobre sorteito que os traigo 400 copointazos gratuitamente Para comprarlo, para el nuevo pase, para la ruleta, para lo que quieras Jgamer, que ya ha sorteado bastantes cositas en el canal, lo va a sortear de nuevo para vosotros ¿Qué tenéis que hacer? Suscribirse a mi canal, suscribirse al de él Y comentar en este vídeo, platanito Vaya a comentar platanito y con eso, de lujo No olvidéis, chicardos, de reventar ese botón de likes De activar la campanita y comenzamos con el vídeo Hola chicardones, feliz miércoles a todo el mundo Hoy se viene cositas de la temporada 12 Pero repito que se sospechan porque es todavía temprano Hay archivos en el juego Pero no quiere decir que venga 100% confirmado un link megavlog En la descripción te recuerdo que tienes el link de Discord Y el de Telegram, grupos donde poder hablar conmigo Y con muchísimos más suscriptores Bien, ya sabéis por muchos youtubers Y por mí también que va a venir el modo nocturno De hecho aquí tenéis los ficheros del juego Que como veis algunos acaban en Night Que significa noche, por lo tanto pues es muy probable que venga Y también tenemos equiparnos la cámara Perdón, la cámara de equipártela Como estáis viendo que da este detalle verde Verdecito, ¿no? De nocturno o no equipártela También como consecuencia Debido al modo nocturno Vendrán las miras térmicas Por lo tanto muy pronto la tendremos Si todo sigue, bueno pues Esto que estamos diciendo Como detalle importante Los comis Se ve en los últimos que están saliendo Aparece Ghost Y también el Capitán Price Con una skin que tiene una cabeza de miras térmicas Que de hecho lo voy a poner por aquí Aparte que también fue un ítem Que tú podías comprar De Call of Duty Modem Warfare Como estáis viendo Que es el mítico trailer De Bravo 6 Going Dark Y por si se lo pensáis Sí, evidentemente hay skin Para Capitán Price En modo nocturno Que es el que estáis viendo aquí Que queda bastante, bastante guapa Y este es el tipo de skin Que a mí personalmente me gusta Yo sé que ha sido aniversario Skin llamativa Pero estas son las que me gustan a mí Sinceramente Un diseño basiquito Que tenga sus detalles Su chaleco antibalas Pero que sea un negrito Estético bastante guapo También de hecho vamos a tener Esta lo más probable Que también aparecen en los cómics Y generalmente todas estas skins Si vienen de alguna forma Que seguro que vendrán Incluso algunas de Cold War Lo veremos más adelante Pues va a estar bastante guapo El pase batallar Y en general la temporada De hecho por aquí Os dejo alguna más Para que tengáis de referencia Si no me equivoco De hecho creo que esta ya ha salido Confirmadme en los comentarios Creo que ha salido en una caja También tenemos esta Que la ha buscado Y de Call of Duty Modem Warfare Que la verdad Me llama mucho la atención Es básica O sea no tiene muchísimas cosas Pero queda guapa Oye queda guapa Y reflachera mi pana Pero sí evidentemente Respecto al modo nocturno Tendremos skin Que sean del modo nocturno Ya sabe Activision Pay to Win Y también aquí la de la derecha Del todo Que me ha encantado Como es Y lo más seguro Bueno pues puede que venga O puede que no Ya sabéis chavales Como es esto También guapetones Tenemos una cosita Muy chula Y es que ya sabéis Que van a venir Armas míticas De hecho viene este jueves Barra viernes en España Pero es que vamos a tener También skins De personajes Como esta De Nicto Darkseid Que van a ser míticas Y que van a tener Ciertos efectos especiales Es decir No van a darnos ventajas Pero si van a tener pues Los efectitos del disparo Del movimiento Y demás Este de hecho Se filtró creo que La temporada anterior Pero hasta ahora No se ha hablado de él Pero sí Confirmamos que es Una skin mítica Que va a venir pronto Aquí como veis la skin Que bueno Comparándola con otras de Nicto Tampoco es que tenga Una diferencia enorme Yo incluso creo que Es igual si no me equivoco Pero aquí aunque no Creo que lo veáis muy bien Se ve como si Tuviera un holograma Que tal vez sale del brazo Como si fuera un reloj O referente Al UAV Y que sí Hablando de la racha UAV Este personaje va a venir Como veis con una skin Del UAV Por primera vez No sé por qué Pero bueno La han puesto así Tal vez sea un personaje Que acumule una cierta cantidad De puntos Y te otorguen un UAV De diferente forma Como estáis viendo aquí Skin de Para tirar los radares Del UAV No sé Bastante raro No he visto nunca Pero bueno Oye Si lo ponen Para que tu pagues El dinerito Buen y rico Pues ahí está Aquí también Algunas habilidades Como veis que tiene Y que veremos Mucho más adelante Pero bueno Sí Lo que vamos a tener en general Son personalización Y como veis El holograma también Y aquí os traigo Un gameplay De la arma mítica Que va a venir La Fennec Ascent No la traigo en individual Sino que la traigo En lo que sería Pues modo Akinbo Que es el que vamos a ver Bueno chicos Pues ahí está La Fennec mítica Las duales Las Akinbo Que como veis La recarga me encanta Y después las animaciones O sea Es bonita aquí Las cosas como son Tiene unos efectos Que como veis Cuando dispara Se pone como azulita Los bordes Y demás Eso sí Viendo el gameplay No sé si es que el chico Es un poco manco Porque la verdad Lo veo manco Pero realmente No le veo tanto potencial A la Akinbo Me la esperaba Un poco más fuerte Pero esto ya lo veremos Nosotros testeándolo Y demás Pero sí Ahí os dejo Para que opinéis En los comentarios Que os parece Yo sé que no se ve En muy buena calidad Ya lo veremos En más calidad Pero bueno Ya sí Ahora es momento de pausa Para recapacitar Sobre lo que hemos visto Que sí que hay cosas Muy guapas Pero hay que tener en cuenta También que estamos A la salida De Call of Duty Cold War Con el personaje De Frank Wood De nuevo y demás Ya han confirmado Que Call of Duty Mobile Pues quieren traer Toda la franquicia Móvil Por lo tanto Lo más seguro Es que el Call of Duty Mobile De este año A partir de noviembre Tenga muchísimas cosas De Cold War Ya sean skin Armas O inclusive Algún mapa pequeñito Que puedan meter Y demás Me parece bastante bien Porque tenéis que pensar Que todo lo que funcione En Cold War Y que sea de éxito Ya sea un modo nuevo O lo que sea Lo van a traer A Call of Duty Mobile Adaptado evidentemente Pero bueno Esto va a ser Muy buena noticia Para que el juego Siga vivo Y que la gente Pues siga entrando Y que yo Pues siga ganando dinerito Yo creo que más Todo lo que hemos visto Va a ser como un extra El modo nocturno Y demás Va a ser un extra Que va a venir Pero lo que fuerte Lo fuerte Lo tocho Va a ser muchísimas cosas De Cold War Que si Ya lo sabéis Vendrán muchas cosas En ruleta Muchas cosas de pago Pero algunas serán gratis O eso Bueno eso ha sido todo por hoy Espero que te haya gustado Muchísimo el vídeo Aquí te dejo otro Para que te sigas divirtiendo El botón de suscribirse Que nunca falla Y es gratis Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós